La aplicación de nuevas políticas por parte de la siguiente administración tardará cuando menos tres años en dar resultados, afirmó el presidente de la firma Consultores Internacionales, Julio Millán Bojalil. Si se considera el entorno internacional que se enfrenta, así como las condiciones del mercado interno, la posibilidad de que la etapa de aprendizaje y error de la próxima administración sea más larga es mayor, y veremos que pasa más tiempo en que haya efectos concretos. Por ello, sí nos va muy bien. Estaremos con crecimiento económico de 2% en 2019, y hasta la primera mitad del sexenio próximo, y para los años siguientes habrá que ver los efectos de todo aquello que se haga. En entrevista, Millán afirmó que hace falta mayor claridad sobre las políticas y acciones que tomará el nuevo gobierno. Estamos viendo un concepto de crisis, pero como riesgo y oportunidad. Hay mucha gente que tiene temor y otra que tiene esperanza. Estamos en un ambiente muy polarizado. Ante ello, hay que ver cómo hacemos un esfuerzo para construir sin destruir, comentó. Además, ante el cambio de gobierno se prevé que bajen las inversiones y el consumo por temor, y todo ello tiene un impacto severo en la estabilidad emocional de la población y, en consecuencia, sobre la economía. Lo que se tiene que hacer es construir sin ideologías, de lo contrario el blanco y el negro serán más oscuros. Se tiene que dejar claro cuáles son las políticas que implementará la nueva administración, y mostrar que se dará respuesta a lo fundamental. No perder lo que ya tenemos, y que haya expectativa de ser más eficaces para que se tenga mejor posición de vida. Julio Millán destacó que no se trata de destruir la riqueza para distribuirla, sino construir riqueza para compartirla. Pero, las declaraciones muestran que hay confusión. Se requiere un acuerdo nacional de cooperación, y que exista un beneficio de la duda hacia el próximo gobierno, para que en los primeros 100 días, de la siguiente administración, se abran todas las cartas, porque hoy están en un gobierno oficioso, muy distinto al gobierno actual en el poder. No se sabe qué prevalecerá de lo que tenemos y qué se va a destruir, y por qué se eliminará, subrayó Millán. Premio Tlacael El Durante 40 años La familia Millán ha entregado el premio a las mejores tesis de estudiantes de economía, como un incentivo para que suba la titulación. Mientras que hace cuatro décadas solo se titulaba 40% de los estudiantes, el porcentaje subió a 70% en los últimos años. Millán destacó que el próximo 25 de octubre entregará el Premio Nacional de Economía Tlacael junto con el actual secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, José Ángel Gurría, quien es un Tlacael el honorario. Ese premio se entregó a personalidades como Agustín Carstens, José Antonio Meade, Julio Santaella, André Roemer, Benito Solís y Guillermo Prieto Treviño. Actualmente participan universidades de 22 estados. Guión y Vete Saldaña.